Un gran actor, pero sobre todo un excelente ser humano. Jaime Camil, por tu entrega, talento y carisma que te hace ser uno de los artistas más queridos por el público. Gracias por llenar de magia nuestros corazones. Te queremos, Club de Fans de España, de Argentina, de Brasil, de Grecia, de México, de Perú, de Venezuela y el Foro Unido.